En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Muchas gracias. Así como llegan, también los regresan. El gobierno de Barack Obama aceleró el proceso de deportaciones de centroamericanos en Honduras. El caos es tan grande que ahora los trasladan a bases militares. A la 1 y 15 de la tarde, ese avión está aterrizando en la base aérea Sotocano de Comayagua. En él vienen varias madres con sus niños, que fueron deportadas de los Estados Unidos. Estamos hablando de 25 personas, son 11 madres y 14 menores. Las primeras madres descienden del avión, pero fue imposible tener acceso a ellas porque colocaron ese autobús en el que fueron trasladadas a las instalaciones de la base aérea. El asunto no termina con el recibimiento acá, termina con verificar cuál será la suerte y el acompañamiento que el Estado dará a estos niños a lo largo de su vida de niñez. Desde esta base aérea en Comayagua, las madres y sus hijos serán trasladados hasta Tegucicalpa y a otras ciudades del país para luego reencontrarse con sus familiares. La primera dama dijo que garantiza trabajo a estas madres y estudio para sus hijos. En Comayagua, Honduras, Lilian Caballero, cierre de edición.